Hombre, esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar Ya no aguanto ese marica de patrón al culo conmigo no más Yo sudando hasta las huevas pa' que otro consiga por un vil jornal Y el cacorro en la oficina derrochando whisky y yo sin mercar A las cinco de la mañana ya estoy levantado tomando agua sal Porque ya ni agua panela los que jornaleamos podemos tomar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Me dice trabaje duro porque ese trabajo es para entregar